qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de Death by the Lie partida como superviviente con Mick Thomas que me dijeron que si podía jugar con ella y bueno pues vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión si logramos sobrevivir de entrada nos encontramos un cofrecito aquí hola Claudette prestigio por cierto vamos a ver qué hay aquí espero que no vaya a venir el asesino y nos encuentre en medio de la acción un saludo para Diego que me dijo que ha creado un grupo en Facebook que se llama Death by the Lie Latinoamérica PS4 así que pues me dijo que si lo podía mencionar así que ya saben en Facebook Death by the Lie Latinoamérica PS4 así que pues para los que para los que quieran unirse a ese grupo pues ahí lo menciono me dijo que si lo podía mencionar así pues así que pues ahí está perdón que me enredo pero es que imagínense en medio de la acción aquí vamos a ver si santo dios hillbilly han reseteado los rangos por cierto no he jugado mucho porque pues no he tenido mucho tiempo así que pues ahora somos rango 13 me rebajaron desde rango 1 que era bien cuidado porque el hillbilly está cerca santo dios bien parece que esa Claudette ha logrado salir del aprieto en el que estaba no hay generador por aquí si lo hay pero que ha pasado ok se ha ido creo yo bueno vamos a reparar con esta cajita de herramientas antes de que vaya a venir de regreso el hillbilly Lie Slayer Lie Slayer se llamaba el compañero que andaba siguiendo el hillbilly y bien tenemos la granja ahí en caso de que venga ok aquí anda Claudette con este corte de pelo no me gustan los cortes de pelo corto es el de mech pues no sé el otro no me gusta el de las trencitas pero es lo que hay así que pues por eso la uso así vamos a ver si reparamos un generador ya porque no hemos hecho nada si se fijan santo dios por el momento todo tranquilo hay otro a la derecha y otro a la izquierda es bueno no te la puedo creer impresionante que esta Claudette me vámonos vámonos de aquí dios mío impresionante la cosa por detrás me lo encontré es lo que ok chinita me curas nena me lo encontré por detrás increíble la cosa la verdad lo que pasa es que pues ni me fijé por donde venía y como andaba siguiendo a otro bien chinita te voy a dejar encargada reparando eso ahí y yo me voy a ir a ver si puedo ayudar a Claudette el sótano no está ahí ya sabemos así que pues ya saben que a mí me encanta el tema de colaborar ayudar a los compañeros no lo entiendo vamos Claudette no te la puedo creer Claudette en serio impresionante la cosa dios mío es que Claudette como vas a agarrar para ahí desgraciada bien santo dios vamos a ver si nos curamos por la zona porque esta cosa no pinta bien no me la puedo creer como agarraron ahí a Claudette es que como que se puso un poco nerviosa recuerde que pues han bajado han reseteado los rangos así que pues posiblemente esa Claudette ok santo dios porque él escucho por la zona madre mía el amor hermoso tal vez llego a rescatar al otro compañero pero lo dudo no sé que estará haciendo el otro amigo el compañero perdón bien lo ha rescatado muy bien voy a curarme porque estoy así muy muy expuesto aunque el hillbilly con la motosierra te agarra y estás fuera así que pues tampoco es que sea algo muy muy a tomar en cuenta a tener en cuenta bien perfecto cuidado porque no lo veo que se vaya de la zona está haciendo como campeando en zona no me gusta eso pero bueno hillbilly vete de ahí desgraciado bien no me la puedo creer está campeando en zona vamos Claudette en serio es que como que campeé en zonas el hillbilly si se fijan espero que logre escaparse Claudette vamos a ver si preparamos otro generador ya de inmediato para ver si salimos de aquí ok está por la izquierda santo dios ok veo un generador por allá partida movidita por el momento bastante bien no nos han colgado bien perfecto vamos a ver si reparamos aquí de una estamos los tres así que pues nada puede salir mal aquí dios mío bien lo tenemos santo dios bien vamos alguien está abriendo bien chinita abre esa puerta desgraciada están siguiendo a Claudette por ahí así que vamos a ver si hay algún uh la han agarrado bien esa no sé si muere yo creo que no vamos a purificar este totem uh ahí está la trampilla si se fijan perfecto vamos a intentar escaparnos por la trampilla pero antes vamos a tratar de ayudar a ese compañero aunque no sé posiblemente le haga face camping porque o sea la campee porque pues si se fijan ya tenemos las puertas abiertas los generadores reparados así que pues no sé que te agarren en esas circunstancias es un poco complicado en el sótano santo dios yo creo que no va a salir de ahí hillbilly en el sótano puertas abiertas o sea que se puede hacer bien conseguimos unos puntitos extras ahí bien hice ruido ahí pero es que no si se fijan va a regresar allá no creo que la vaya a dejar ay dios mío que pena lo de Claudette pero es que estoy seguro que está por la zona bien no es que está campeando es imposible sacarla de ahí la verdad lastimosamente si se fijan tu compañero ya se fue lo lamento mucho por Claudette pero es que no era imposible sacarla de ahí la verdad ok si ha ido el otro compañero ¿dónde estaba la trampilla? bien nos vamos por la trampilla que pena por Claudette que la campeó y bueno nos vamos antes de que pase algo malo santo dios no me la puedo creer y bueno siempre cae uno lastimosamente le ha tocado a Claudette creo que hemos hecho muy buena partida hemos ayudado hemos reparado de todo hemos hecho así que vamos a ver cuántos puntos hemos hecho 17.000 así que pues no está nada mal casi no reparé más que todo me la tiré ayudando a los compañeros si se fijan los rangos están todos bajados obviamente por lo del reseteo de rango cada mes lo resetean bajamos a rango 12 este nada mal la verdad hacemos 47.000 puntos por las ofrendas que pusieron tenía la ofrenda esta de la habilidad esta de viviremos por siempre que me ayuda a conseguir más puntos de sangre y también la ofrenda esta que un 100% de puntos para todos los participantes para todos los jugadores en la partida si se fijan así que pues de esa manera es que farmeo yo porque algunas personas me preguntan cómo farmeo si se fijan me llevo una partida casi de 50.000 puntos rápida también y por esta habilidad más las ofrendas entonces pues de esa manera es que se logra llegar a un millón de blood points rápido si se fijan ya tengo casi 400.000 puntos también los estos cristales muy importante guardarlos si se fijan al llegar a 550 los puedes cambiar en el santuario que está aquí si se fijan aquí está el santuario que si cambias estas habilidades por los estos cristales que están aquí a la derecha te dan 200.000 puntos si se fijan entonces es muy fácil llegar al millón de puntos por eso es que yo les subo seguido así y gastando un millón de puntos en alguno de mis personajes porque ya tengo las habilidades las cambio los cristales por estas habilidades y me lo dan 200.000 puntos de sangre también muy importante hacer lo que serían los rituales si se fijan yo tengo este de abrir 5 puertas con mectobas así que pues si lo logro van a 150.000 blood points y bueno pues así es como yo farmeo y bueno este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscríbete